Caminaba Estaba viendo en el espejo Como quien busca una señal Como quien guarda en su reflejo Lo que el presente no le da Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva a donde vaya Mueve un pie Y el otro lo sigue A donde tiene que llegar Y a donde debe regresar El amor con ella fue inclemente Un juego de suerte en el azar Que se iba disolviendo lentamente Entre la gente que vio pasar Y ahora cuando mira en el espejo Una lágrima hace recordar Mueve un pie Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Mueve un pie Y a donde debe regresar Mueve un pie Mueve un pie Abran puertas y ventanas Que la música nos llama Abre el corazón Para que puedas escuchar Equivocaciones que ayer fueron callejones Y a donde debe regresar Hoy son avenidas Que podemos transitar Mueve un pie Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva a donde vaya Mueve un pie Mueve un pie Y el otro lo sigue Y a donde tiene que llegar Y a donde debe regresar Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva a donde vaya Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y a donde tiene que llegar Y a donde debe regresar Mueve 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 Mueve